Continuamos aquí en SN Sur Noticias. Les decíamos antes de la pausa que mañana está programada la marcha contra las alzas en los precios en los etiquetes de autobús, organizada por la Asociación de Usuarios y Consumidores de Pérez Celedón. Ariel Robles, vicepresidente, por cierto, de esta asociación, nos acompaña esta tarde para hablar precisamente de esa manifestación. Ariel, contanos un poco cómo está la organización y cómo está para mañana esta manifestación que, me contaba usted fuera de cámaras, esperan más de 500 personas, por lo menos. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Primero, extender un saludo a todos los televidentes de Canal 14. Agradecerle también la apertura que ha tenido el medio para poder nosotros comunicarnos con la población. Gracias, señor. Es el momento de manifestarnos, es el momento de dar a conocer el disgusto que existe en el cantón. Estamos nosotros convocando a todas las comunidades. Hemos hecho ya una ronda, ¿verdad?, de encuentros en diferentes distritos, terminando el día de ayer en la amistad. ¿Dónde se reúnen? ¿A qué hora se reúnen? ¿Y cuál va a ser el trayecto o el proceder de esta manifestación? Sí. Hemos dado a conocer, tanto a los medios de comunicación como a las instancias competentes. Estamos hablando de la fuerza pública, del tránsito, ¿verdad?, que esto es una manifestación pacífica. Somos gente de que no nos gusta, ¿verdad?, más bien llegar a estos puntos. Lo hacemos porque nos han puesto contra la pared. Pero aclarar, ¿verdad?, que es una manifestación meramente pacífica. Va a ser una marcha por saliendo del colegio técnico a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana se reúnen ahí en el tránsito, prácticamente. Sí, prácticamente en el frente al tránsito, ¿verdad?, ahí en el cruz. Saldríamos de ahí, nos dirigiríamos hasta el centro de Pérez Cebedún. Nos acompañarán vecinos de los diferentes distritos en donde se encuentran buses, ¿verdad?, que van a salir desde temprano. Una gestión que realizó la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional, que también nos ha acompañado. Han puesto ellos los buses para que salgan mañana buses a las 6, 6 y 30, en los diferentes distritos. Va a salir uno de Fátima, de San Pedro, va a salir uno de El Águila, de Pejiballe, va a salir otro de San Antonio, de La Amistad. También sabemos de San Pablo y otros lugares que, bueno, también vienen los buses organizados por las mismas comunidades. ¿Qué reacción espera de la gente que no va a estar dentro de la manifestación? Decimos usuarios que transitan muchísimo por esa carretera, que es una carretera muy, muy transitada. Cuando estén llegando a San Isidro del General, aquí en el centro, prácticamente, la reacción de la gente. O sea, ¿tienen previsto que podría haber alguna reacción de gente que, hey, hasta el carro le echen encima? Porque también las reacciones a veces de gente apresurada, la debe complicar. ¿Qué esperan de eso? Bueno, hemos tenido experiencia nosotros ya en este tipo de movimientos. Es un movimiento, la Asociación de Usuarios, en su dirigencia, constituido por gente que ya hemos tenido la experiencia de estar en diferentes movimientos sociales. Yo creo que no va a haber mayor confrontación, ¿verdad? No lo ha habido en Pérez Celedón para casos en los que la opinión pública no está de nada de acuerdo, ¿verdad? Y en esta línea yo creo que no va a surgir ningún malestar. No vamos a bloquear ninguna calle, ¿verdad? Un respeto también por los diferentes, todas las personas que tienen su derecho a llegar a sus trabajos, o sea, tampoco escogimos una hora muy que vaya a afectar, ¿verdad? En términos de llegada al trabajo, ¿verdad? Que mucha gente pueda tener. Es el día de hoy, bueno, el enfoque directo que hemos tenido y que lo hemos dado a conocer a los medios de comunicación es dar a conocer una problemática y que la RCEP, CTP y los diferentes órganos correspondientes se den cuenta que ya hay un punto, ¿verdad? Y aparte, y que ya hemos dialogado bastante como para que también nos den las respuestas que queremos y que necesitamos, que es la aplicación del nuevo modelo taifario a las rutas que nos competen. Usted me cuenta que ya agotaron el diálogo, que mañana se viene la manifestación pacífica. ¿Qué pasa si continúa el silencio, o continúan las respuestas nada positivas para ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que cada paso que uno da tiene que llevar por sí mismo un análisis profundo, ¿verdad? Entonces, a partir de mañana yo creo que sería un nuevo momento para un análisis de ver los resultados que va a dejar esta manifestación, pues claro está. Pero entender, bueno, ahora sí, cómo vamos a proceder en esas instancias. El diálogo no está agotado. O sea, hemos tenido un movimiento en que el diálogo ha sido nuestra herramienta y nuestra forma de trabajo. Y va a seguir siendo el diálogo nuestra forma de avanzar en el proceso, buscando las soluciones, eso sí, en los tiempos que consideremos nosotros que nos beneficien, ¿verdad? Ya al final de mes es muy fácil decir para la viceministra, o para el señor regulador, o para el intendente de transportes, decir, bueno, tenemos que esperar, tenemos que esperar, tenemos que esperar, porque ellos al final de mes no son los que están pagando, ¿verdad?, el monto que pagan nuestros usuarios aquí en el cantón. ¿Quién maneja a cada grupo? ¿Hay un representante de cada comunidad? Sí, hay coordinadores distritales que han estado ellos vinculándose totalmente en el movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ellos fueron fundadores de la asociación de usuarios, que en su asamblea constituyente ahí estuvieron presentes. Hay coordinadores de cada uno de estos distritos que han sido los que han estado llevando la voz. Y desde hace ya varios meses, cuando nosotros formamos una comisión, que era la que estaba en contra del ARSA, la formamos ahí en el edificio donde se encuentra la Defensoría de los Habitantes, había quedado, pues, una base de datos de líderes comunales que son los que han estado acuerpando todo ese movimiento. No es esta lucha, no es, no soy yo, no es Luis Román, no es Patricia, los diferentes compañeros que hemos estado, sino que es todo un movimiento, ¿verdad?, de líderes comunales que representan a sus comunidades en este proceso y todos hemos estado juntos en esto, ¿verdad? Mira, el día de mañana, todos ellos, yo pensaría que van a estar acompañándonos y hemos hecho ese proceso de visitas a las comunidades para asegurar y dar a conocer cómo están. Hoy, por ejemplo, hay gente que está yendo a los chiles, ¿verdad?, y una señora, doña Otilia, está yendo allá a los chiles, casa por casa, diciéndole a la gente, que acuérdense y que mañana, ¿verdad?, vamos a salir. Y este trabajo hormiga, porque es un trabajo sin los grandes recursos, es una asociación que se viene constituyendo y no tiene recursos. Se está haciendo con el mayor sentir de que exista justicia para la población. Es lo único que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada de más que no sea lo justo para las comunidades que están afectadas. Perfecto. Entonces, recapitulando, 8 de la mañana por el sector del tránsito, ¿más o menos cuánto están esperando que dure ese transitar de ese punto a San Isidro? Yo pensaría que de 8 a 11 de la mañana, ¿verdad?, ya hablándote en unos términos muy exacerbados, ¿verdad?, pero en ese recorrido creo que se hace más o menos dos horas. Luego nos concentraríamos en el Parque de Pérez Celedón, ahí estarían dándose, bueno, algunas intervenciones de compañeros. Ok. En las diferentes comunidades. Perfecto, Ariel. Muchas gracias y, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que pase mañana con esta manifestación pacífica. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a Cana Capurso.